Muy buenos días, sean bienvenidos a la sesión número 20 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las 10 de la mañana con 51 minutos, damos por iniciada esta sesión, por lo cual le solicito a la secretaria, perdón, a la regidora Betty, nos haga favor de tomar lista de asistencia. Buenos días, con mucho gusto, ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Le informo, presidente, que hay cinco de siete adivines. Muy bien. Existiendo corum, le pido también, por favor, que pasemos a la lectura del orden del día. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, oficio número DAC-363-2023-2024. Suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura. Asunto relacionado con la complementación de obra en escultura de caballo para la sala cristera del Museo Municipal. Punto número cuatro, oficio número DAC-364-2023-2024. Suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura. Asunto relacionado con la compra de instrumentos y autorización para iniciar las clases para formar la Escuela de Banda de Guerra Municipal. Punto número cinco, oficio número DAC-366-2023-2024. Suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura. Asunto relacionado con la realización del concierto de ensamble en la parroquia de San Francisco, el día 23 de abril del presente. Punto número seis, oficio número DAC-367-2023-2024. Suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura. Asunto relacionado con el pago de luces utilizadas en el concierto del 21 de diciembre del 2022. Siguiente punto, oficio número DAC-369-2023-2024. Suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura. Asunto relacionado con el festival de mayo 4, con la presentación de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Siguiente punto, oficio número DAC-370-2024-2025-2023-2024. Suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura. Asunto relacionado con el concurso de literatura tepatitlán de mis recuerdos. Siguiente punto, oficio número DAC-371-2023-2024. Suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura. Asunto relacionado con el concurso de pintura identidad tepatitlense. Siguiente punto, oficio número DAC-372-2023-2024. Suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura. Asunto relacionado con la inauguración de la escultura ALAS, dentro del marco del festival mayo 4, en la Plaza Morelos. Siguiente punto, puntos varios. Siguiente punto, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Antes de seguir, quiero darle la bienvenida a la maestra Leticia, directora de Arte y Cultura. Bienvenida, maestra. Si están a favor de aprobar el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Entonces, seguimos con el punto número 3, por favor. Punto número 3, oficio DAC-363-2023-2024. Suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura. Asunto relacionado con la complementación de la escultura de caballo para sala de cristera del Museo Municipal. Muy bien, gracias. En este punto, lo que aprobaríamos sería que se complemente una escultura de un caballo que ya cuenta el museo con él, nada más que se puede decir que solamente la mitad, y es complementarla para que quede ya fija y no en la pared, sino en un lugar más seguro. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario sobre este punto. Si yo quiero, ¿cómo me complementa? ¿En economía? ¿En qué? ¿En acuerdo? Si están de acuerdo, darle el uso de la voz a la maestra Leticia y a favor de manifestarlo levantando su mano. Adelante, maestra. Gracias. Buenos días a todos. Sí, regidora, en atención a su pregunta. Es complementar la escultura porque es solo la mitad del caballo. Anteriormente es una escultura metálica, estaba incrustada en el muro. Yo la encontré en la azotea abandonada y muy maltratada. Ya le dimos mantenimiento a esa mitad, pero no considero prudente el volver a incrustarla en el muro, sino más bien complementarla. Y tiene un costo de 25 mil pesos. El escultor nos cobraría esa cantidad, 25 mil pesos masiva. Por hacer, elaborar la parte, lo que le falta al caballo. Muy bien, muchas gracias. Y voy a comentar, posteriores días nos harían llegar cómo quedaría el proyecto. Perfecto, ya terminado. ¿Alguna duda o comentario? Si están a favor de aprobar el punto antes expuesto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, gracias. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número cuatro, oficio número DAC-364-2023-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, asunto relacionado con la compra de instrumentos y autorización para iniciar las clases para formar la Escuela de Banda de Guerra Municipal. Muchas gracias. Este punto para autorización, aprobación, es solamente dar seguimiento, puesto que ya en la cédula presupuestaria ya está como tal, ya se hizo el ejercicio para este año. Entonces, nada más dar seguimiento y autorizar que se realice este proyecto. No sé si tienen alguna duda o comentario. Adelante. ¿Va a haber alguna convocatoria para formar parte de la escuela? Sí, se va a hacer una convocatoria abierta a la ciudadanía, a la población, porque está enfocada a adolescentes. Entonces, el proyecto está enfocado en adolescentes. En alguna ocasión anterior se había aprobado ya la compra de 20 tambores y 20 cornetas, trompetas son las del mariachi, cornetas las de la banda, solo que no apareció el punto en el acta, en el acta no apareció la aprobación, entonces eso ha detenido la compra. ¿Tienen algún costo las clases de la escuela? No, no tendrán costo. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Hay que pagar un incentivo a las personas que o solo este vocacionamiento, alguien quiera participar, ser parte de la orquesta? La vez pasada había quedado muy completo el punto con un instructor, pero ahorita lo que estamos solicitando y poniendo su consideración es la compra de los instrumentos, nada más. A los participantes no se les cobrará, pero tampoco se les dará ningún incentivo económico. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿En qué eventos nos va a representar? ¿Va a tener un espacio aquí en la plaza o qué se pretende atender? Digo, aparte de contar con una orquesta que nos represente a nuestros municipios, todo eso que nos gustaría que nos compartiera para… Sí, 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 cómo no, con gusto. La pandemia nos dejó muy desmanteladas las bandas de guerra en los colegios, en las escuelas, en el municipio en general. Entonces, se están haciendo falta las bandas y en el periodo 2012-2015 se hizo el proyecto de una banda municipal, pero algo pasó con los instrumentos, se desapareció el proyecto y los instrumentos también. Entonces, es por eso que tenemos que comprar de nuevo, para que el gobierno municipal tenga su propia banda de guerra, que participe en sus desfiles, en los honores, en la plaza cívica, que se hacen cada fecha relevante, y en todos los eventos cívicos que como gobierno estamos obligados a realizar. ¿Cuál es el costo nada más? ¿Tenemos algún presupuesto para aprobar? Perdón, ¿cuánto se pretende? ¿Hasta qué cantidad erogar? Eran 60 mil pesos. Muy bien. ¿Si están alguna otra duda? Si están a favor de aprobar el punto antes expuesto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Siguiente punto, oficio número DAC-366-2023-2024, suscrito por la maestra Carmeleticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, asunto relacionado con la realización del concierto de ensamble en la parroquia de San Francisco del día 23 de abril del presente. Muy bien, gracias. Este punto es para autorizar el concierto de ensamble que se realizaría en la parroquia de San Francisco el día 23 de abril del presente año al finalizar la celebración eucarística de las 8 de la noche. Sería, autorizaríamos un presupuesto de hasta 20 mil pesos para lo que es un catering para 30 personas. ¿Algún comentario? Es el ensamble, es el ensamble de la familia Mora, del maestro Roberto Mora. Esto sí tiene un costo. Quienes nos piden el catering para 30 personas es la filarmónica. Ah, perdón, me adelanté de punto. Tienes razón. ¿Alguna duda sobre este punto? Son 20 mil pesos, ¿verdad? Masiva. Son 20 mil pesos masivos. ¿Cuyo costo es hasta 20 mil pesos? Dicen las maestras que son 12 mil pesos, pero ya quiere tener… Son 12 mil y un margen por los traslados que puedan surgir. Entonces, el ensamble cuesta 12 mil, pero hay un presupuesto hasta 20 mil. Muy bien. ¿Alguna duda sobre el punto antes de ser expuesto? Pues felicitarla. Creo que estamos teniendo unas fiestas que son nuestro patrono muy concurridas y qué bueno que la parroquia es un escenario hermoso para este tipo de presentaciones con la orquesta, que es local, los Mora tienen que estar presentes, han sido parte de muchas fiestas de nuestro Tepa y de muchos matrimonios. Entonces, no era buena felicidad, maestra. Gracias por todo el trabajo que está haciendo y los eventos tan exquisitos y de buen nivel que está presentando. Muchas gracias, regidora. Si están a favor del punto antes expuesto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Siguiente punto, oficio número D.A.C. 367-2023-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, asunto relacionado con el pago de luces. Utilizadas en el concierto del 21 de diciembre del 2022. Muy bien, muchas gracias. Este punto es para autorizar, realizar un pago que se tiene pendiente desde el diciembre del 2021, perdón, 22, de dos mil pesos en un espectáculo que se realizó, pues ese pago para unas luces en su momento se autorizó, por algunas circunstancias no se pudo seguir con el pago, entonces ahorita solamente es para trámite de que se realice el pago en este tiempo y se cuenta con toda la información necesaria para poderlo realizar. ¿Alguna duda o comentario? ¿De cuánto es el pago? Dos mil pesos. ¿Masiva? ¿Masiva? ¿Manda? ¿Sí? 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 ¿Duda o comentario respecto al punto mencionado? Si están a favor del punto antes expuesto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, gracias. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Siguiente punto, oficio número DAC-369-2023-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, asunto relacionado con el festival Mayo 4, con la presentación de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Es cuando. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, es en este punto donde me había adelantado. En este punto saldrían dos autorizaciones. Una sería autorizar que se realice este festival como tal, que es el festival Mayo 4. Y la otra autorización, si lo ven a bien y se autoriza que se realice el festival, sería la aprobación para pagar, para un pago de hasta 20 mil pesos masiva para la presentación de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Sería el próximo jueves 4 de mayo a las 6 horas en la parroquia de San Francisco. ¿Adelante, maestra? Para el catering. La segunda autorización sería para el catering de la Filarmónica. Ok. Entonces, sería hasta 20 mil pesos masiva, ahora sí para 30 personas, hasta un 20 mil para un catering para los integrantes de la Orquesta Filarmónica. Adelante, regidor. Gracias. Este sí es un proyecto nuevo, ¿verdad, maestra? No estaba… no lo tenías tú en tu programación del año. Sí, tengo un proyecto que se llama Festivales, solo que quedaron las cantidades en… en tres meses y en mayo no quedó, quedó en marzo una cantidad, en septiembre otra y otra en noviembre. Ok. Entonces, en mayo no, el proyecto sí existe, nada más en otra fecha. Ok, porque si lo vamos a autorizar como un proyecto nuevo, va a pasar a sesión de ayuntamiento. Y si va a pasar a sesión de ayuntamiento, bueno, estaríamos un… ¿en qué consiste ese festival? Pero si tú dices que ya lo tienes… El proyecto de festivales ya existe. Entonces, para no se sube a sesión de ayuntamiento. ¿Algún otro comentario? ¿Se presentaría también igual después de mis pedocho en la parroquia o…? A las seis de la tarde. Sí, a las seis. No, a las seis de la tarde. Sería a las seis de la tarde en la parroquia de San Francisco. Gracias. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Si están a favor del punto antes expuesto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Siguiente punto, oficio número DAC-370-2023-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, asunto relacionado con el concurso de literatura Tepatitlán de Mis Recuerdos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es relacionado al punto anterior, pero de la misma manera es este punto que se acaba de mencionar, así como los que siguen, solamente aclarar que en el punto que se habla sobre el Festival Mayo 4, donde acabamos de autorizar para que se presente la orquesta filarmónica, vamos a realizar un convenio que nos van a hacer llegar de parte de ellos, para nosotros como gobierno, como ayuntamiento, poderlo firmar y hacerles entrega de ello. Y eso sí se debería hacer. Y en este punto, una vez autorizado que se realice este festival, estamos solicitando que se lleve a cabo, autorizando que se lleve a cabo un concurso de literatura, donde el nombre sería Tepatitlán de Mis Recuerdos, donde ellos realicen algún recuerdo de su infancia. Y este sería un concurso, igual la convocatoria posteriormente se nos haría llegar, autorizaríamos que se realice el concurso y de la misma manera autorizar los premios, ya que es premios económicos, que tendrían tres lugares, sería el primer lugar con un costo de tres mil pesos, el segundo dos mil y el tercero mil. ¿Alguna duda o comentario sobre este punto expuesto? Muy bien. Si están a favor de aprobar el punto antes mencionado, a favor de hacerlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Siguiente punto, oficio número D.A.C. 371-2023-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Articultura, asunto relacionado con el concurso de pintura, identidad tepatitlense. Es cuanto. Muy bien, este punto es de la misma manera, forma parte del Festival Mayo 4 y en este caso es un concurso de pintura, que sería identidad tepatitlense, en la misma sintonía que el punto anterior, se manejaría una convocatoria que también se nos haría llegar y la autorización es para que se realice el concurso y de la misma manera, pues que se haga un premio de tres mil pesos primer lugar, segundo lugar dos mil y tercer lugar mil pesos. No sé si alguien tiene algún comentario que realizar. No, claro. Muy bien. Este, si están a favor del punto antes expuesto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Siguiente punto, oficio número D.A.C. 272-2023-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, asunto relacionado con la inauguración de la escultura Alas dentro del marco del Festival Mayo 4 en la Plaza Morelos. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias. Si recuerdan, en comisiones anteriores de cultura, aprobamos la realización de una escultura de alas. En este caso solamente se está solicitando de su aprobación para que se haga la inauguración formal y pues ya ponerla en el lugar fijo donde quedaría. Sería dentro del Festival Mayo 4, el lugar sería Plaza Morelos, falta afinar solamente el lugar donde quedaría y la hora, pero solamente sería la aprobación para que se pueda inaugurar estas salas. No sé si alguien tiene algún comentario. Si están a favor de aprobar el punto antes mencionado, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, se aprueba por unanimidad de los presentes. Seguimos en el siguiente punto, por favor. Siguiente punto, puntos varios. Muy bien. Muy bien, en puntos varios tengo dos puntos varios. El primer punto sería, pues, como sabemos, tenemos el Hospital de Jesús en espera de poder realizar, primero darle mantenimiento y poder utilizarlo para darle algún enfoque. En este caso estamos buscando que se pudiera realizar algo por parte cultural que pueda ser de gran impacto y que sea utilizable para la ciudadanía, porque creemos que es necesario darle su mantenimiento y pues tenemos un espacio digno que podemos. Entonces a mí me gustaría que este punto lo tocáramos en una mesa de trabajo con ya sea servicios generales, presidente o las dependencias encargadas de ello para poder darle seguimiento tanto al mantenimiento y ver en qué fin va hasta el momento lo que es el Hospital de Jesús para poder reutilizarlo. Adelante. Bueno, en este punto concretamente, si es un inmueble que ya de alguna manera pertenece al municipio, yo creo que parte del mantenimiento es ver nada más, o sea, sí urge ahorita ver sobre todo lo de arreglar el techo para que no entren las humedades en el tiempo de agua. Entonces, más que un acuerdo, habría que ver con servicios municipales para lo que tienen dentro del edificio, para el mantenimiento de edificios, pues que contemplen eso, ¿verdad? Y que, repito, eso sí urge para que no se deteriore. Ya lo de adentro, lo de la remodelación, cómo sería y todo, pues sería una segunda etapa que tendría que estudiarse. Pero sí, repito, ahorita lo de arreglar el techo para que no entren las humedades, si urge, entonces sí, que lo vieran directamente ahí. Muy bien. ¿Algún otro comentario respecto a este punto? Muy bien, entonces este punto quedaría como punto vario con esas aclaraciones de hacer una mesa de trabajo para platicarlo con servicios generales y las dependencias que se requieran. Sobre el siguiente punto vario que tengo es informativo, es comentarle sobre el Día del Maestro. Ya es un proyecto que ya aprobamos en el presupuesto para que se hiciera el ejercicio de este año. informarles que se hizo una convocatoria hacia los maestros donde se les mandó una liga donde ellos, era una encuesta, donde ellos podían expresar de alguna manera, de manera que les hicieran algunas preguntas, qué es lo que ellos les gustaría, porque si recuerdan, pues estuvimos haciendo algunos comentarios de qué podríamos ofrecerles a los maestros. Las opciones que se manejaban era si les gustaría un sorteo, algún tipo de rifa, si les gustaría hacer como un tipo, lo que habíamos platicado, conferencias, un día productivo de algunas actividades, si les gustaría comida baile o cena baile. La respuesta principal, la que ganó fue comida baile, entonces se va a realizar la comida baile tradicional que sabemos que cada año se realiza. Esta será el día 12 de mayo en la Hacienda Don Ramón. Entonces, nada más quería informarles que se dio el resultado o la decisión de que se realizara esta comida fue decisión de parte de los maestros, se hizo una convocatoria, por así decirlo, donde ellos expresaron su sentido y manifestaron que era lo que les gustaría. Entonces, este punto es meramente informativo para que estén ustedes enterados. No sé si alguien tiene algún punto vario o algo que les gustaría tratar. Muy bien. Entonces, sin más puntos, adelante. Nada más una invitación para todos. Ya se las hice llegar por escrito de las actividades culturales que se realizarán en este mes, que no aparecen en el programa de feria, pero igual ustedes ya tienen la programación. Empezamos el mes con el Festival de la Primavera y estamos ahorita con el programa de cine en Tu Colonia, recorriendo algunas colonias de Tepatitlán. Lo estamos haciendo lunes y miércoles, el día que gusten acompañarnos. Son siempre bienvenidos, por supuesto. Estuvimos ayer en Aguilillas, el lunes pasado estuvimos en la Explanada del Peregrino, el miércoles pasado en Lomas del Carmen. Estaremos en la Colonia del Carmen el próximo miércoles. Tendremos también el 17 en La Villa, en San José de Basarte, el 19 en El Pedregal, el 24 en Los Arroyos y el 26 en Los Viveros. De igual manera, tenemos un festival de música electrónica los sábados 15, 22 y 29 de este mes en la Explanada del Peregrino y tenemos actividades en la biblioteca todo el mes y en el museo. Tenemos este próximo sábado, están cordialmente invitados, no falten por favor. Es la muestra, la sexta muestra de pintura regional. Tepat se llevó el segundo lugar, entonces hay que… Felicidades. Gracias. A las 12, a las 12 del día de este sábado. Todos cordialmente invitados. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguno otro comentario? Muy bien. Pues siendo las 11 con 19 de la mañana, damos por concluida la sesión número 20 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología hoy 11 de abril del 2023. Gracias por su presencia y que pasen excelente día. Gracias.